La vida es un hombre, no vemos que somos así, sé No sé lo que nos vamos a dar, y sé para que no sonrera Para que no hay nadie, hay que poder estar los propios Y no sé los pies enteros, no me dirás algo que te sientas No sé no, no sé lo que me fragrance, y sé para que no sonrera No sé lo que nos vas a dar, y sí sé para que no sonrera No sé que me fading aquí, Sigo te atrasará No sé lo que nos vas a dar, y no sé lo que nos vas a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!